Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro día número 8 del reto Fly Lady aquí en Caves Resogar. Pues, si te interesa saber cuál es la tarea que tenemos que hacer hoy para seguir trabajando en mejorar nuestros hábitos, sigue viendo el video. Pues tenemos ya nuestra tarea número 8 y esta tarea nos va a poner a trabajar un poco más con cosas de papelería. Ahora, vamos a empezar a dejar por escrito todas estas rutinas y nuevos hábitos que ya estamos implementando en nuestro día a día. Además, obviamente, seguirlos trabajando. Recuerda que la actividad de un día se va aumentando con las anteriores que ya teníamos. La verdad es que es muy sencilla la actividad que tenemos que hacer hoy. Fly Lady nos dice que, por favor, busques en tu casa alguna carpeta. Aquí no se especifica en carpeta, pero yo creo que si tienes algún cuaderno que no te sirva o que puedas ocupar para escribir las rutinas que vamos a empezar a establecer. Si ya tienes una agenda en donde ahí estableces rutinas, pones pendientes, listas, menús, etcétera, lo que sea, agenda, bullet journal, también este lo puedes ocupar. Solo que empieces a escribir rutinas con lápiz porque al final del día tú las vas a poder acomodar y personalizar un poco. Ahorita solamente vamos a escribir lo que ya tenemos puesto. Dice que aquí tomes una carpeta, un cuaderno, hojas en blanco, pero que las pongas en un lugar en donde esté ordenado y no lo tengas todo botado por la casa. Ojo con tu querer que todo salga a la perfección porque no queremos que las hojas sean de colores, que salga con las plumas más bonitas, que le pongas dibujitos. No, nos vamos a ir a lo más básico simplemente para anotar las cosas y los hábitos que ya tenemos puestos. Vamos a escribir, vamos a necesitar dos hojas en nuestro cuaderno, carpeta, lo que sea. En una de las hojas vamos a escribir como título rutina de mañana y en la hoja siguiente o en la parte del medio de esa hoja vas a escribir rutina de noche o la rutina de antes de irte a la cama. Y después en cada una de estas rutinas vamos a escribir los pasos que ya tenemos puestos para esta. Te voy a ayudar. Vamos a armar nuestra rutina de mañana. Ve rapidísimo por tu cuaderno, busca algo, ponle pausa a este video, tráete tu cuaderno, libreta, hojas, lo que tú quieras. Yo utilizo mi bullet journal, por aquí también en el canal les tengo videos de algún mes de la organización. Va cambiando, en el grupo de Facebook vamos a empezar a compartir un poco más sobre nuestras agendas, cómo la llevamos, si utilizas el celular, cómo organizas tus días para que no se te olviden las cosas. Pero bueno, toma una hoja en blanco y vas a escribir rutina de mañana y rutina de noche. En la rutina de mañana estos son los siguientes pasos que vamos a escribir. Número uno, nos vamos a arreglar de pies a cabeza en el momento en el que nos levantamos, nos despertamos, maquillaje, cara lavada, lo que necesites, peinado, ropa y no olvides los zapatos. El siguiente punto dentro de nuestra rutina de mañana es revisar todos aquellos recordatorios que te hayas puesto de actividades que tienes que hacer ese día. Por ejemplo, vamos a incluir aquellos de las nuevas rutinas o hábitos que estamos aprendiendo. Si decidiste poner post-its para ti o para tu familia para decirles, el último en echar un plato en el fregadero en la noche es el encargado de lavarlo. Obviamente te vas a encargar de que no haya un cúmulo de tres días ahí. Si te tienes que poner un post-it en el espejo del baño que diga, acuérdate de arreglarte en cuanto te levantas, no sé, cosas así. El siguiente punto es leer los mails si es que te suscribiste a Flylady o si gustas, entrar al sitio web de Flylady diario. Porque como te tiene misiones y cosas diarias, te animan a que vayas y lo revises, pero puede ser que este punto lo descartes. Este definitivamente no creo que sea como lo más importante. El siguiente sería reconocer las voces negativas que estamos teniendo en ese momento, en ese día para las actividades que tenemos que hacer. Y tratar de convertirlas en algo positivo o darle el giro para que la voz negativa no haga que no hagas absolutamente nada, te pare y después tengas culpa. Y por último, el último paso en nuestra rutina de mañana sería elegir un hotspot. Una zona en donde vas a dedicar dos minutos cronometrados para ayudar a organizarla. Puede ser el cajón de tu maquillaje, el cajoncito de las ligas de los niños, vas a limpiar los cepillos de cabello, tu mesita de noche. No sé, elige alguna zona pequeña que puedas empezar a hacer algo por ella en dos minutos. Ojo, no precisamente la acabas en una sola sesión de dos minutos, tal vez necesitas varios días de sesiones de dos minutos para ver más avances o que incluso ya hayas terminado con esta zona. Y luego nos vamos a seguir a la parte de la rutina de noche. En nuestra rutina de noche, el primer paso que tenemos es dejar nuestro fregadero limpio, sin ningún plato sucio. Si los puedes secar y que ni siquiera hayan platos en el escurridor, te ayudaría mucho. Si tienes lavaplatos, déjala los puestos ya funcionando en la máquina y al día siguiente los puedes sacar de lavaplatos. Vas a buscar en tu closet la ropa que vas a utilizar al día siguiente. Busca el clima, abrigado o no abrigado, voy a hacer mucha actividad física, algo más cómodo. Hoy me voy a dar el gustito de ponerme algo que hace mucho que no me pongo para verme un poco más arreglada. Tú eliges. Y el paso número 3 es volver a utilizar el método del hotspot. Este de verdad método ayuda muchísimo porque con solo dos minutos, siendo repetitivos durante los días y las semanas, de dedicarle dos minutos a alguna zona problemática, poco a poco vamos a ir acabando con ellas sin terminar exhaustos. Así que de noche vamos a elegir otra vez alguna zona o la misma de la mañana para dedicarle dos minutos para empezar a ayudar con aquello que se nos ha acumulado. Y luego en el tip del día de hoy dice algo que es bien importante y aquí es donde me cuesta y me doy de topes. Dice, ojo, no organizes aquello que tienes acumulado. Lo mejor que puedes hacer es deshacerte de las cosas que no necesitas. O sea, no te pongas a limpiar, organizar cosas que tienes que deshacerte de ellas. Porque solemos decir, ay, pues es que el boncho de revistas déjamelo limpio. El boncho de peluches déjamelo limpio. El boncho de ropa que ya ni utilizo déjamelo limpio. No, no lo limpies. Simplemente deshacerte de aquellas cosas que conforme te vas, conforme vas avanzando en la limpieza de tu hogar, te vas a dar cuenta que ya no te gustan, que servirían mejor en otro hogar, que ya no las ocupas, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar poco a poquito. Sé que hay otros métodos de limpieza que te invitan a que de un jalón empieces a buscar todo aquello que ya no ocupas, necesitas y te quedes con lo básico. Bueno, si eso se te hace muy drástico, vamos a empezar poco a poquito. Cada vez que llegues a una zona para limpiar, dices, bueno, esto ya se va a la basura, esto lo puedo regalar, esto lo puedo donar, esto lo puedo vender y saco un dinerito extra. Al final del día, tú eliges. Así que ya tenemos nuestras dos rutinas puestas en nuestro cuaderno. Recuerda ponerlas en lápiz porque algunas cosas las vas a ir modificando después. O le vamos a agregar más, ya tenemos establecida rutina de mañana y rutina de noche. Así que esa es la tarea del día de hoy, está súper fácil, mientras ves este video y lo haces, ya quedaste con palomita por el día. Te veo el día de mañana con nuestro reto número 9, muchas gracias por estar aquí. Y déjame por favor en los comentarios, quiero saber algo que no tenga que ver absolutamente nada, nada que ver con el reto. ¿Estás viendo alguna serie o película en este momento que te tenga súper, súper clavado, metido y así que digas, me como las uñas? Dejame saber en la parte de los comentarios cuáles, ¿sale? Te mando un besote, yo te voy a dejar la mía en el primer comentario de este video. Bye, bye. ¡Suscríbete!